Estamos presentando Tres Cajas para Pandora, es una obra que habla de un tema actual, que es el patriarcado con un ejercicio particular, puesto que lo ejerce una mujer, que es la representante, digamos, del poder en una casa. Para nosotros las Tres Cajas para Pandora encierran un montón de prejuicios históricos, históricos, contenidos de género que han sufrido las mujeres durante, digamos, toda la historia de la humanidad y que se ven reflejados en el ejercicio del poder de la madre de estas dos chicas. Sus hijas se asemejan a las hijas de la casa de Bernarda Alba. De hecho, nos hemos inspirado en esa obra de Lorca para presentar un conflicto que atraviesa varias generaciones. Actualmente es un conflicto que está en boca de todos, pero que ha estado silenciado durante muchos años. ¿Cómo liberar lo que encierra la Caja de Pandora y por qué son tres? Esa es la incógnita que dejamos para que vengan a ver la obra el sábado.